Un video que circula en la red muestra el momento en que un perro callejero es arrollado por un vehículo que no frena ante el imprevisto. El animal que circula por este sector de la ciudad pretendía cruzar cuando fue atropellado por un conductor quien al parecer no se percató de la existencia del canino. El hecho ha causado indignación en la comunidad, según relatan habitantes del sector en redes sociales, y piden a las autoridades realicen las investigaciones para dar con el paradero del conductor y así determinar si deberá responder por el delito de maltrato animal.